En los últimos meses el problema de los desahucios se ha convertido en una cuestión de primera magnitud en Euskal Herria. La grave situación económica que atraviesan numerosas familias vascas ha agudizado un problema que incide en el conjunto de una sociedad que asiste a diario ante la presión de los bancos a la escena de gente ante sus casas, con sus enseres, sin saber qué hacer y con su futuro en juego. Se está trabajando desde diferentes ámbitos y las propuestas para abordar la cuestión que se están poniendo encima de la mesa también son diversas. En la medida en la que tenemos una responsabilidad política e institucional y que estamos ante una cuestión que afecta sobre todo a los ayuntamientos desde Bildu, además de plantear líneas de actuación concretas, pretendemos abrir el debate, llevarlo a términos más amplios, ya que en nuestro entender están en juego los derechos sociales de las personas y en este caso el derecho de una vivienda digna. En este debate situamos la urgente solución del problema de los desahucios. Aunque los diferentes ordenamientos jurídicos vigentes en Euskal Herria reconocen el derecho de las personas a tener una vivienda digna y adecuada, la realidad es muy distinta. Aunque es una necesidad y un derecho de primer orden, hoy por la vivienda se ha convertido en un bien de lujo. Resulta evidente que si no se cambia radicalmente la forma de entender y desarrollar la cuestión de la vivienda es imposible abordar la plasmación práctica del derecho a la misma. Llevamos demasiado tiempo sin abordar una solución en condiciones al problema de la vivienda y ahora este problema se está agudizando. Según las estadísticas, en Euskal Herria habría más de 1.300.000 personas afectadas de alguna manera. Un tercio de la población según datos del 2008. En el tramo de edad de entre 18 y 44 años, el 34,4% permanece en el domicilio familiar por falta de medios económicos. Pronto estaremos en un 50%. 463.000 personas sufren algún tipo de marginación en relación con la vivienda. 430.000 personas tienen problemas para afrontar el pago mensual de la hipoteca. Teniendo en cuenta la mala situación económica y las consecuencias que se derivan de ella, en poco tiempo estos datos se van a ir agudizando. Así, la vivienda familiar se convierte para las nuevas generaciones en colchón social y elemento para ayudar a superar las consecuencias de las crisis. Por otra parte, para quien opta por el alquiler, tampoco se ofrece ninguna facilidad. Dependiendo de las fuentes, desde que comenzó la crisis en Euskal Herria, se han producido entre 7.000 y 8.000 desahucios. Son significativos los datos referidos al periodo que va desde enero a septiembre de 2011. Se produjeron 1.826 desahucios, 7 desahucios al día. Recientemente, se eleva la media hasta 8 casos al día. De esta cifra de desahucios, 235 se produjeron en Afarroa, 292 en Guibuscoa, 939 en Vizcaya y 360 en Áraba. Resulta evidente que los casos se incrementan cada vez más. De hecho, hay cientos de expedientes en espera. Indudablemente, esto está teniendo consecuencias. La primera, la desvertebración social que se produce. No hay sociedad que pueda soportar dejar en la calle 7 o 8 personas al día. La segunda, influye directamente en las instituciones. Los ayuntamientos, que ya de por sí estamos sufriendo las consecuencias de la crisis económica de manera dramática, terminaremos pagando las consecuencias de los desahucios. Aquí, en Sino, corresponde ocuparse de las personas que quedan sin hogar. A los servicios sociales, más próximos, los municipales, que tiene que ocuparse de que las personas desahuciadas no caigan en una espiral de exclusión de la que es muy difícil salir. Las personas más vulnerables en estos momentos de crisis y los ayuntamientos pagan las consecuencias de la especulación inmobiliaria y del abuso de las entidades financieras. Consentido por el Gobierno, 1. Bancos y cajas exigen el cumplimiento de contratos hipotecarios abusivos, mientras ellos han sido salvados por los gobiernos con inyecciones de dinero en cantidades obscenas y especulando con la compra de la deuda. Al hablar de bancos y cajas, debemos subrayar que, evidentemente, gran parte de esas ejecuciones realizadas cada día corresponden a las cajas que componen Uchabán, es decir, cajas públicas cuyas direcciones están compuestas por representantes políticos que toman las decisiones en las entidades. Desde Bildu, entendemos que es preciso fijar prioridades y bases de actuación claras y urgentes a partir de estos principios. Primero, garantizar una vivienda digna a todas las personas. Participación de agentes sociales en el diseño de políticas de vivienda. Actuar sobre el parque de vivienda construido. Impulso de la utilización de la vivienda vacía. Prioridad en la vivienda pública de alquiler social. Garantizar el derecho a la vivienda, priorizando a quienes tengan pocos recursos o carezcan de vivienda. Lo que tenemos claro es que los desahucios son una consecuencia de una manera de entender y de desarrollar la política de vivienda. Por eso, nuestro planteamiento se centra en garantizar el derecho a acceder a una vivienda, pero no en la propiedad de la vivienda. Teniendo en cuenta, desde Bildu planteamos tres ejes claros. Promoción de una vivienda de alquiler social. Reivindicación del derecho a la vivienda. En la medida en que se trata de un derecho social, responsabilidad e implicación institucional en la solución del tema. Como decíamos antes, ante la multiplicación de causos de desahucio que se están produciendo, nos encontramos con diferentes propuestas. Desde Bildu consideramos que la acción en pago no es solución al problema del desahucio. Que se produce de igual manera, aunque respaldamos a quienes opten por esta fórmula. En la cuestión de las entidades financieras y bancos, es preciso que se impliquen y asuman responsabilidades en la solución del problema. En este sentido, proponemos que, en los casos de desahucio, quede suspendida la hipoteca. Que la propiedad de la vivienda pase a manos de la obra social. Y a partir de ahí, la obra social sería quien pusiera en disposición de la entidad pública correspondiente la gestión sobre la utilización del inmueble, fundamentalmente a través del alquiler social. En caso de que lo pida la parte afectada, establecer la suspensión del pago de la hipoteca bajo ciertas condiciones. Primera, que el impago sea por razones objetivas. Segunda, que en el tiempo que se prolongue la situación, el impago hipotecario se pueda sustituir por el pago de un alquiler al banco según la capacidad económica de la familia. Tercera, que una vez que desaparezcan las razones objetivas, se vuelva a la situación anterior si lo quieren los afectados. Es evidente que en los casos de desahucio, las entidades financieras deben de cambiar su manera de actuar, porque no son ajenas en la generación del problema y deben implicarse y ser parte de la solución, con propuestas concretas que apoyen a la persona afectada en lugar de acorralarla y dejarla en la calle. Desde el ámbito institucional, es preciso que se impulse y facilite esta implicación. Para terminar, subrayar una vez más la importancia del papel que a nuestro entender debe de jugar la obra social en el tema de los desahucios.